Muy buenos días, querido consejero y directora, presidenta y presidentes de la Diputación Provincial y representantes también de Diputaciones Provinciales, presidente del Consejo Comarcal del Berzo, resto de autoridades. Un saludo a todos. Un año más, Castilla y León es fiel a la cita de nuestro turismo, que está presente aquí en Fitur. Este año se han hecho en otras fechas y en otras condiciones. Y además hay que recordar siempre que el turismo es un sector especialmente castigado por la pandemia, pero tenemos que reconocer que la mejora de la situación sanitaria con las vacunas, con el alivio de las restricciones, afrontamos hoy un futuro cargado de esperanza. Esta edición de Fitur es un punto de inflexión para el relanzamiento y la recuperación de un sector castigado por la pandemia. Y creemos, estamos convencidos, apostamos, porque el turismo lidere la recuperación económica en nuestra comunidad autónoma y también, por supuesto, en nuestro país. Se perciben las ganas de volver a Castilla y León, de visitar todos y cada uno de los rincones, los más conocidos y los menos conocidos, de degustar de nuestra gastronomía, de charlar con las personas de esta tierra, de cada uno de los pueblos de Castilla y León. Porque además nuestro turismo, el turismo que ofrecemos desde Castilla y León es un turismo abierto, es un turismo sin masificación, que encaja perfectamente en lo que demandan hoy las personas de nuestro país, el turismo internacional en las circunstancias, en el momento que hoy vivimos. Además, tenemos un destino con una amplia y variada oferta accesible, segura, de excelencia, con profesionales, con empresas, con servicios de calidad, que nos permite decir con orgullo, con legítimo orgullo, que somos líderes en turismo rural y de interior. A lo largo de esta pandemia hemos estado siempre al lado del sector, que, como he dicho, ha sufrido mucho y lo vamos a seguir estando en este proceso de recuperación, porque el impulso que tenemos que darle desde las administraciones públicas, esa colaboración público-privada, consideramos que es imprescindible para afrontar el futuro. Son más de 300 millones de euros los destinados hasta ahora al turismo y la hostelería, entre ayudas directas, ayudas vinculadas a la adquisición de inversión, la realización de inversiones y también ayudas en liquidez al propio sector. Y, además, tenemos un compromiso de seguir ampliando esas partidas, que no sabe el consejero porque alguna de esas partidas, de las más importantes, las gestiona él, de seguir ampliando económicamente aquellas partidas de líneas convocadas cuando sea necesario para poder atender a todas y cada una de las solicitudes presentadas que cumplan los requisitos. También quiero recordar que en la nueva convocatoria de 232 millones, ayer mismo empezaba el plazo de solicitudes, hemos ampliado muchos más sectores de los inicialmente previstos por el Gobierno de España y, además, quiero hacer una referencia. Hemos incluido 15 actividades vinculadas al turismo de interior, al turismo vinculado con nuestra comunidad autónoma y, especialmente, quiero hacer referencia a las escuelas de español. También tenemos listas dos líneas de ayudas más, una de ayuda directa para las agencias de viaje, dotado con dos millones de euros, con una cuantía fija de 4.000 euros en aquellas inscritas en el registro de agencias de viaje de Castilla y León. Y, por otro lado, el bono turismo, con otros dos millones, con reducción de precio a aquellos turistas que pernocten al menos dos noches contratadas a través de la agencia en Castilla y León. Continuaremos con las distintas campañas de promoción de nuestro patrimonio, de nuestro medioambiente, de nuestra naturaleza, también de nuestra gastronomía, de los distintos eventos culturales y de todo ámbito que se celebran en nuestra comunidad autónoma. Un ejemplo es el año Jacobeo, año Jacobeo 21-22. El Camino de Santiago será una senda de despegue del turismo en Castilla y León. Es un destino universal y vertebrador de la oferta turística y cultural de Castilla y León. Una amplia programación, un apoyo al conjunto de todo el sector, organizado en colaboración, por un lado, con Tour España y, por otro lado, con todas las comunidades autónomas que forman parte del Consejo Jacobeo. Va dirigido a que los peregrinos recorran alguno de los 15 caminos de Santiago que cruzan las nueve provincias de nuestra comunidad. Lo ha explicado muy bien la directora de turismo. Queremos que el camino de Santiago sea el tradicional, el más conocido, pero que sean esos otros 14 caminos que vertebran, que recorren las nueve provincias de nuestra comunidad autónoma. Y también queremos hacer una invitación a que esos peregrinos nos elijan para disfrutar de sus vacaciones y de sus días de descanso. Es una celebración del Jacobeo 21-22, que va a estar reforzada por una nueva edición de las Edades del Hombre. Las Edades del Hombre, que va a tener una denominación LUX, salía en el vídeo inicial, que, como saben, es uno de los principales hitos culturales y turísticos y una de nuestras señas de identidad a lo largo de casi 30 años. Va a estar desarrollado en tres enclaves jacobeos de gran relevancia. Carrión de los Condes, Sagún de Campos y Burgos, coincidiendo, además, esta última ciudad, coincidiendo con el octavo centenario de la Catedral Burgalesa. A esto se suma una amplia programación, exposiciones fotográficas, concurso internacional de fotografías y otro de videojuegos. También la Orquesta Sinfónica de Castilla y León va a recorrer con sus distintos programas de plazas sinfónicas, Las Piedras Cantan, Caminos de Música o Danza en el Camino, se va a sumar a este año jacobeo. Va a salir de su sede habitual y tradicional en el Centro Miguel de Libes para estar a pie de calle. La programación del Festival Escenario Patrimonio en las localidades del propio Camino. Y también queremos dar a conocer nuestro patrimonio monumental y cultural a través del programa Apertura del Monumento. Vamos a celebrar la Feria ARPA, la Bienal que se hace sobre el Patrimonio Cultural Bienal Ibérica. Y también vamos a organizar distintos congresos, debates, mesas en torno al intercambio de ideas, de experiencias y de vivencias asociadas al camino con distintas iniciativas, como el Internacional de Escritores, el Festival Internacional de la Literatura o el proyecto Conversaciones en el Camino. Como pueden apreciar, tenemos una programación atractiva, amplia, variada. Como indicaba al comienzo de mi intervención, Fitur es una palanca de impulso al turismo de Castilla y León. Un sector cada vez más moderno, más digital, más sostenible, por supuesto, más accesible y más innovador. El turismo, estoy convencido que va a liderar la recuperación económica en Castilla y León. Y este año el turismo va a ser un motor de creación de empleo. Lo creemos todos y lo esperamos y deseamos todos. Para finalizar, quiero agradecer y reconocer el esfuerzo y el bonhacer de los trabajadores y de las empresas, también de otras administraciones, las diputaciones provinciales ya mencionadas, el Consejo Comarca del Bierzo, que también he citado, y, por supuesto, los ayuntamientos. Veo aquí a varios alcaldes que están aquí acompañándonos con nosotros. Son fundamentales también en esa promoción turística y esta oferta que hoy aquí, en la Feria Internacional de Turismo, estamos trasladando a todos los rincones, no solo de nuestro país, de España, sino a nivel internacional. Que sepan que todo el mundo cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León y estoy convencido de que, con el esfuerzo de todos, volveremos a las cotas más altas del turismo como punta de lanza de esa recuperación económica y siendo una vez más líderes en el turismo de interior, en el turismo de calidad, en el turismo de excelencia y de prestigio. Por mi parte, agradecer a todos su presencia, que disfruten de las jornadas que hay todavía en esta Feria de Turismo Interior y que tengan un buen día de trabajo. Muchas gracias. 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 Gracias.